Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que sí, cuando se concreta este sueño que realmente soñamos entre todos y más allá de que inició este sueño que fue Ramón, después ir dándole todo lo que es la estructura y dándole la proyección y cómo lo vamos a hacer y la participación de todo el gabinete, de todos los empleados municipales porque como digo, realmente todos los muebles que llevaron para adelante, la verdad creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor que es el fin que tienen los CAP de cada lugar. En este caso, el barrio Belgrano, el CAP era un lugar que nos estaba faltando y bueno, esto es lo que va a hacer ahora, va a cumplir ese rol que estaba en otro lugar. Así que feliz y obviamente a disfrutarlos todos los maipuenses porque no solamente el barrio. Sí, en este lugar tiene una característica especial como yo te contaba, que vos como maipuense lo conocés, tiene un personal estable que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales con los que interactuamos permanentemente y después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagógicos, fonodiólogos, ginecólogos, obstétricas, pediatras, clínicos, que en realidad somos un personal integrante ya que los que trabajamos en Belgrano también trabajamos en Italia, en Belgrano. Y bueno, todo esto coincide con la alegría que yo le manifestaba al doctor Mauricio Besteiro de que también pudimos concretar, no hace mucho tiempo, un programa que iniciamos también con la provincia, en que la provincia nos acompañó con Quiero Ser Residente y hoy tenemos en la esquina del hospital viviendo con su familia al doctor Matías Roubeda, un pediatra y también tuvimos la otra grata sorpresa de incorporar a Javier Lascano que también es un nuevo clínico y que está viviendo entre nosotros. Entonces, bueno, dentro de todo, paso a paso estamos viendo las cosas que nos alegran y que nos avizoran hacia adelante cómo sigue el camino. La verdad que llama la atención y gratamente nos sorprende la inauguración de este centro de salud para nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, nos es grato inaugurar o equipar una unidad de terapia intensiva, pero nos es más grato inaugurar un centro de atención primaria, porque quiere decir que vamos a llegar con menos gente a esa terapia intensiva. Así que, en nombre del ministro, que por una cuestión de agenda aquí no pudo estar, yo los felicito realmente, Matías, Ramón, por esto, que es un logro, realmente un logro. Y dos cosas me llamaron la atención de lo que pude ver hoy, porque yo tengo la costumbre de mezclarme entre la gente cuando llego, para poder escuchar lo que dicen. Primero la cara de los maipuenses contentos, porque la sorpresa es que muchos de los que están acá forman parte del equipo de trabajo de acá, la fuerza viva de una institución siempre son sus trabajadores. Y por el otro lado, la reflexión de Ramón, que nos dijo que este hecho, o sea, este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, Provincia y Municipio, que esto es algo maravilloso, que tiene que trascender cualquier tipo de barrera a la articulación entre los tres estamentos. Así que, bueno, nada, a disfrutarlo. Sí, bueno, como decía recién, para nosotros es un honor venir a un municipio que primero cumple con todos los programas, que asiste a todas las reuniones que nosotros invitamos, que se encargue de lo que es promoción y prevención de la salud, que se preocupan, como hablábamos hoy de los nacimientos, se preocupan de que esas pacientes de alto riesgo, en derivarlas en tiempo y forma para que esté cubierta tanto la mamá como el bebé. Recién hablábamos de la inmersión que hizo la provincia en los hospitales provinciales. Y acá, bueno, es la figura del Ministro de Salud con nosotros y es quien nos autoriza muchas de las cosas que piden los municipios a través del doctor Sergio Cerleisi y la parte política con Hugo Fernández, que tiene un oído muy grande y saben escuchar. Si no existiera ese puente de comunicación entre la solicitud del municipio, de lo que necesita el vecino, porque acá por ahí necesitan cloacas, necesitan iluminación, necesitan obras de infraestructura también importantes, pero el tema de la salud, donde este común y confector tiene el hospital, que se haya ocupado tanto como hay pocos. Por ahí algunos municipios mucho más grandes y más visitados se ocupan de lo que se ve en la entrada del municipio, porque es lo que se ve. Es importante también lo que no se ve o lo que está alejado del municipio, porque eso de alguna manera nos ayuda a proteger a los que menos tienen y a dónde va a recurrir el que menos posibilidades tiene de trasladarse o de vacacionar. Entonces Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y nación. Así que nuevamente los agradecidos a nosotros por poder participar de este evento. Bueno, me tocó, tuve la suerte de acompañarla a la gobernadora cuando recorrimos en Nido, hoy de vuelta acá, y son dos instituciones, dos lugares muy, como vos dijiste, la envidia de otros, ¿no? Y eso, como también dijo Mauricio, es el trabajo coordinado entre nación, provincia y municipio, que se ve claramente con el resultado este. También felicitarlo a Ramón porque la insistencia, lo dijo también el intendente en su discurso de ir y a golpear las puertas de la provincia, de nación. Bueno, sigan sus logros y es la eficacia de la gestión también, es la insistencia, ¿no? Así que felicitaciones a Ramón, al intendente, y cuando uno entra a Maipú ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Se ven las obras, así que felicitaciones también al intendente. ¿Tan insistentes el doctor Noera? A ver... Porque también no, bueno, acaba de decir algo. Lo que pasa es que la insistencia también se potencia, ¿no? Porque él tiene un equipo, ¿entendés? Pero el insistente no es Gladys en este caso. No, no. ¿A que se lleva los labores y los ramones? No, no, no. A ver, cuando Ramón también se le pone un objetivo, viene a la mañana. A la hora pasa y dice, intendente, un minuto, y ahí viene de vuelta. Que llega tempranito a las ocho, por ahí ya está golpeando. Ya está antes, antes está ya en el municipio y bueno, a veces tenemos esos desayunos con Ramón y donde me plantea todas las problemáticas y a ver, es destacar el trabajo que hace Ramón todos los días y como él dice, la atención primaria es lo más importante para él y lo hace todo el tiempo. Y él siempre habla, que dice, la importancia, por ejemplo, de la cloaca, que es una cuestión muy importante en todo lo que es la cuestión de la salud. Maipú tiene casi el 95%, ahora próximamente vamos a estar al 100%. Las armas, que era una localidad de 700 personas, no tenía cloacas. Bueno, hoy está ya la empresa construyendo y él todo el tiempo trabajando sobre lo que son no solamente la cuestión del hospital y la salud, sino también sobre lo que son las cloacas y ver todas las cuestiones y las distintas cuestiones que va pasando en la comunidad. Él tiene una estadística que realmente es envidiable, él maneja los números y es un gran estadista, como yo le digo. Y realmente para mí es muy importante tener en mi equipo, se lo digo todo el tiempo, porque realmente me siento que con él estoy respaldado y realmente soñamos juntos muchas veces, porque por ahí hemos hecho viajes con Ramón y vamos, ¿viste? A La Plata y vamos, ¿viste? Ya se hace interminable el viaje. No, al contrario. Pedido, digo. No, al contrario. Siento que pedía doble piso. Doble piso. Y pedía toda una sala. Bueno, eso dice, para la segunda etapa, así que imaginate. Pero bueno, a ver, lo bueno es todo lo que se trabaja en todo el equipo. Como decía, es importantísimo toda esa cuestión también de Gladys, que realmente mimí para todos. El apoyo, el estar, a ver, el nuevo sábado, el nuevo domingo, que nos llegamos, que en la inauguración. Y bueno, y realmente todo eso nos empuja a todos porque realmente es el motor. Ramón desde todo el conocimiento de estadística y Ramón y Gladys desde Láser. Así que feliz por todo lo que estamos viviendo. Obviamente agradecer a todas las autoridades que nos acompañan porque también es importante porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. Continuemos acá con el ciclo de actividades que estamos desarrollando desde hace un tiempo. En este año que en principio comenzamos conformando una mesa intersectorial en la que nos juntamos gente de educación, gente de seguridad, gente del CPA, la Secretaria de Gobierno y del Espacio de Salud, la Dirección de Atención Primaria. Comenzamos en su momento con un taller que realizamos con gente del CPA también, a cargo de Sebastián Sosa, en la que tuvimos la participación también de gente de diferentes sectores. Y que bueno, después en otras reuniones también a través de la reunión de la Comisión Intersectorial desarrollamos también una charla que fue dirigida a adolescentes a través del doctor Pablo Bátimo. Y bueno, últimamente también generamos un espacio donde participa también la gente de salud provincial de la salud mental de la región octava, dependiente a tu vez del CPA. Y convenimos iniciar un ciclo de actividades a cargo del CPA, en la cual seguramente iniciamos hoy en el día de la fecha con una charla para la familia en general, para padres y posteriormente, por supuesto, para quienes estén pendientes de esto, la seguiremos repitiendo y también charlas que iremos desarrollando para docentes y para alumnos, en el caso de, digamos, para los chicos en adolescencia, digamos, en la cual también articularemos con las escuelas. Bueno, después de esta introducción, dejo a cargo de Norma a seguir explayando eso sobre el tema. La idea en realidad con Ramón fue comenzar a iniciar ciclos de charla, fundamentalmente para la comunidad, para que exista una mayor participación, podamos, digamos, todos somos agentes de cambio, entonces la idea tiene que ver con eso, ¿no? Bajar información, que puedan tener orientaciones, no solamente en las charlas, sino que puedan también concurrir al CPA, que estamos en la sede inaugurada del Barrio Belgrano. Y la idea es esa, empezar a hablar de este tema, que a veces durante, en algún momento también fue muy tabú, de esto no se habla. Y me parece que es importante esto, ¿no? Empezar a hablar de esta situación que nos atraviesa a todos, porque estamos dentro de una comunidad. Poder plantear qué nos pasa como papás, qué nos pasa con el alcohol, qué nos pasa con nuestros hijos. Entonces me parece que son espacios para empezar a, primero, a estar con el otro, con el par, que en este caso es un papá. Y bueno, poder trabajar todas las inquietudes que tengan. Por ahí, bajar, esto que decía, ¿no? Bajar información, plantearles con qué dispositivos contamos, ver qué tipo de intervenciones podemos hacer. Entonces, por ahí, las diferentes instituciones, tanto educativas, religiosas, barriales, digamos, que tengan la necesidad también, bueno, trabajar conjuntamente para esto, ¿no? Para poder empezar a ver o implementar esto que dije en un principio, que es qué tipo de intervenciones podemos tener, como decía Ramón también en un principio, no solamente de salud, digamos, nosotros venimos del área de salud, sino con otras, digamos, con otras instituciones y otras fuerzas para poder abordar la problemática. Así que, bueno, se inicia hoy el ciclo de charlas y la idea es poder continuarlas a medida que vayan surgiendo en diferentes espacios. Y no solamente las charlas, sino poder concretar acciones concretas. Así que, bueno, están invitados para la de hoy, que ya está, y para las futuras que se vayan realizando, ¿sí? También me parece importante, como parte del espacio que queremos generar, primero un espacio de reflexión, y también un espacio a veces de información con respecto a fortalecer redes. Fortalecer redes, conocer, digamos, tratar de darnos a conocer diferentes instituciones que trabajamos en el tema y que podemos articular, y como dijo bien Norma, no necesariamente son espacios de salud, CPA, centro de atención primaria, el médico, diferentes instituciones, que también puede ser la institución educación, la institución familia, tratar de fortalecer redes y favoreciendo con herramientas y en principio favorecer los espacios de reflexión, que me parece que eso, digamos, es el primer disparador para trabajar en esta instancia con respecto al tema. Y además, digamos, otra de las instituciones también muy importante para poder trabajar articuladamente es el área de seguridad, que tiene que ver con la ley, con las ordenanzas, pero bueno, me parece que es importante esta posibilidad de encontrarnos todos para esto, ¿no? Para empezar a generar situaciones de cambio en la comunidad. Y algo que me parece importante para destacar también, digamos, en nuestra comunidad, que tiene que ver mucho con la parte preventiva, me parece que lo que tenemos acá de maravilloso como comunidad es la cantidad de actividades que existen para los chicos, deporte, arte, digamos, todos los espacios que tiene para competir contra el ocio, digamos, ¿no? El tiempo de los chicos. Y me parece que está bueno también rescatarlo cuando hablemos de estas situaciones, porque en la medida en que los chicos están incluidos, como decía Ramón, en las redes, en las diferentes redes de la comunidad, son factores de protección justamente para la problemática del consumo de alcohol. Y ser facilitadores también de todos aquellos que quieran integrarse y participar, como en este caso tuvimos la grata iniciativa de la gente de Fiscalía que también se acercó y se sumó al grupo. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.